Vamos a formar un solo destino Vamos a olvidar lo que hemos sufrido Tenemos derecho de vivir la vida a nuestra manera Vamos a marcharnos a perdernos lejos a donde tú quieras Vamos a reír queriéndonos tanto Vamos a borrar aquel viejo llanto Que nadie nos mire porque a ti ya solo seremos felices En medio de besos nos recordaremos viejas cicatrices Tú serás feliz junto a mí, yo seré feliz junto a ti Porque tengo tus encantos Solo viviré para ti Solo vivirás para mí Entregándome tu amor Vamos a formar un solo destino Vamos a olvidar lo que hemos sufrido Tenemos derecho de vivir la vida a nuestra manera Vamos a marcharnos a perdernos lejos a donde tú quieras Vamos a reír queriéndonos tanto Vamos a borrar aquel viejo llanto Que nadie nos mire porque a ti ya solo seremos felices En medio de besos nos recordaremos viejas cicatrices En medio de besos nos recordaremos viejas cicatrices Tú serás feliz junto a mí, yo seré feliz junto a ti Porque tengo tus encantos Solo viviré para ti Solo vivirás para mí Entregándome tu amor Por favor mucho Por favor Por favor Gracias por ver el video.